hermosa casa de madera en la provincia de urense todavía recuerdo mi sensación cuando nos íbamos adentrando en lo que prometía ser un barrio exclusivo de chalets grandiosos y así lo era pero la impresión fue mayúscula cuando los propietarios me abrieron su jardín y entonces pude observar aquellas espectaculares vistas sobre los meandros del río miño entonces sentí que podría ser la dueña del mundo desde allí es una propiedad llena de armonía llena de imaginación donde cada reciclaje se ha convertido en una obra de arte y esa obra de arte en un lugar en un hogar lleno de armonía de buena vibra de buen rollo que se respira en cada uno de sus rincones en esta propiedad habito una familia numerosa si cinco hijos a los que se han ido sumando varios hijos adoptivos hijos de amigos amigos de amigos en fin es una casa que acoge a muchísima gente para que disfrute con los cinco sentidos ah 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 ah